Hay algo más en la vida que Volvo, como todas las cosas bellas que puedes ver, y también las que no ves. Por eso el Volvo XC60 incorpora al sistema City Safety de serie. Volvo for Life Continúa el tiempo revuelto. Durante las próximas horas esperan lluvias y temperaturas en descenso. En la sierra predominarán los cielos cubiertos con chubascos con posibilidad de tormentas. Las temperaturas no subirán de los 16 grados y las mínimas se situarán en torno a los 11. En la ribera se abrirán algunos claros. Aunque no desaparecerán las lluvias, las máximas se situarán en los 16 grados y las mínimas descenderán hasta los 7. En la capital, nubes y claros que dejarán lluvias intermitentes durante toda la jornada. El viento soplará del norte. La máxima será de 15 grados y la mínima de 7. En la Bureba y Miranda, la misma tendencia, nubes y claros con posibilidad de tormentas a lo largo de la jornada. Las temperaturas máximas no pasarán de los 17 grados y la mínima se situará en torno a los 8 y 9 grados. En el norte, predominarán las nubes sobre los claros durante todo el día. Se esperan lluvias intermitentes y tormentas. Las máximas no pasarán de los 16 grados y la mínima se situará en los 8. Continuará la misma tendencia hasta el próximo jueves, que podremos decir adiós a la lluvia. Será la jornada en que comience a subir tímidamente las temperaturas.